Voy a pedir a los equipos que aprendan esta lección, no hacen falta los papelones para llegar a ser campeón, así que enseñen a sus jugadores a ser respetuosos por favor. El béisbol profesional, en especial el venezolano, tras perder o tras ganar, es para darse la mano, porque es un arte jugar, lo digo en buen castellano, y más si vamos a hablar del béisbol que tanto amamos. Hay tan ganas que lucen, una que otra por tradición, sea por un pelotazo o un mal choque en el home, pero lo que llaman perreo de actuar como maltrón, eso se ve bien feo, y señores, no tiene perdón. Considero el perreo, una triste degradación, imita un vulgar malandreo, que no tiene justificación, algunos dicen que vende, otros que llama la atención, pero en cultura se pierde, y se daña la educación. Recuerden los béisbolistas, y aquí lo digo bien duro, que todos están a la vista, de los jóvenes del futuro, por más talento que tengan, deben guardar corrección, jugar con altura y respeto, para enaltecer la nación. Pues se puede pichar muy bueno, o ser el rey del honrón, pero Dios pasa coleto, con el soberbio y el bocón.